Gracias Tanta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio Donde esperan Ya por ti Te agradezco Los momentos Que me diste No hace falta Que te digan Nada más Las palabras Que tenía yo guardadas Seguirán Por mucho tiempo Junto a mí Yo no tengo falta Eso ya lo sé De ahora De mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no tengo falta Ni antes Ni después Tú no sientes nada Es tristeza Te agradezco Te agradezco Los momentos Que me diste No hace falta Que te digan Nada más Y las palabras Y las palabras Que tenía yo guardadas Seguirán Por mucho tiempo Junto a mí Junto a mí Yo no tengo falta Eso ya lo sé De ahora De ahora De ahora De mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no tengo falta Yo no tengo falta Estoy desesperada Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no tengo falta Ni antes Ni después Tú no sientes nada Es tristeza Saberé No sé Te agradezco Yo no tengo falta Yo no tengo falta Yo no tengo falta Yo no tengo falta Te agradezco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!